Buenas noches. Al final de la guerra civil se puso en marcha un campo de concentración y exterminio en Castuera, en la provincia de Badajoz. En los más de 60 años que han pasado desde entonces, ni las víctimas ni los verdugos han hablado abiertamente de lo que pasó allí. Y por el mismo motivo, tienen miedo. Centenares de presos republicanos fueron eliminados en Castuera sin que aún hoy se sepa qué fue de ellos ni en muchos casos dónde están sus restos. Algunos historiadores dicen que aquello fue un auténtico campo de exterminio, como los que hubo en la Alemania nazi. Aún hoy, los descendientes de quienes dejaron la vida allí buscan la verdad. Y esa búsqueda les ha llevado a encontrarse cara a cara con quienes entonces formaban parte del bando vencedor. Pero nadie sabe nada. Tanto para los vencedores como sobre todo para los vencidos, 60 años después, la pesadilla continúa en Castuera. En Castuera sigue habiendo miedo. En este pueblo de la provincia de Badajoz, la guerra civil tuvo episodios especialmente sangrantes. Unas sádicas matanzas de derechistas al inicio del conflicto dieron paso a una represión feroz e indiscriminada por parte de los vencedores de la contienda. En este paraje, cercano a la población, se levantó un campo de concentración para presos republicanos, cuyo perímetro aún es identificable desde el aire. Algunos historiadores lo han calificado como el campo de exterminio de Franco. Yo no sé si se le puede adjudicar el título ese de la misma forma que fueron los campos de exterminio nazi. Dasau, Buchenwald, Auschwitz, etc. No, no es la misma cosa. Pero hay que reconocer y constatar que del campo de concentración de Castuera ha sido muchísima gente asesinada. Que se llame campo de exterminio nazi o que se le denomine de otra forma, el problema es el mismo. Allí se han asesinado a muchos republicanos, sin ser juzgados, sin ser juzgados. Investigar sobre este campo de concentración sigue siendo difícil. Muchas víctimas de la represión siguen teniendo miedo a hablar. ¿Sigue habiendo miedo? Sí, 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 sí. Sobre todo a la hora de recoger testimonios, pues te das cuenta que hombres con 89 años, con 90 años, que ya tienen su vida totalmente resuelta, que han pasado infinidad de calamidades sin saber por qué, pues a la hora de explicar simplemente su vida, lo que les ha pasado, pues siempre te preguntan que dónde van a ir a parar esa información que te están dando. Cuando se niegan a dar cualquier tipo de nombre que le haya perjudicado, o que haya visto él que ha hecho algo, haya delatado a alguien o haya matado a alguien. El profesor Pablo Ortiz publicó un pequeño estudio sobre el campo de concentración. A alguien no le gustó que removiera el pasado. Y un buen día, pues, alguien, anónimo, pues me llamó a mi lugar de trabajo y me aconsejó que nos dedicáramos a otras cosas. Al principio lo hizo con buenas palabras y al final, pues con no tan buenas, ¿no? Vista mi insistencia, un poco en identificarlo y en conocer cuál era su situación. Sí, unas amenazas que yo creo que reflejan bien lo que mucha gente piensa sobre este tipo de cosas, ¿no? Aún. El catedrático Antonio Miguel Bernal viajó a Castuera para recabar datos. La iniciativa no gustó a los dirigentes municipales. Cuando empezamos a hacer las primeras indagaciones y a preguntar, bueno, la reacción fue de, primero, negación absoluta, ignorancia y finalmente, bueno, una, en fin, respuesta muy introspectiva, ¿no? Casi declararnos personas no ingratas, ¿no? Miedo y amnesia atenazan el pasado reciente de Castuera, pero la memoria de algunos es persistente. Alvino Garrido se fugó del campo de concentración. Llegó a Francia, donde vive, después de cruzar España a pie durante 72 días. En Castuera, Alvino Garrido presagiaba un futuro muy negro. Lo que hacía. Primero, en el centro del campo había una plaza grandísima. A la cabecera de la plaza de la Cruz de los Caídos, donde había que ir a cantar cara al sol dos veces. Cara al sol con la besa nueva, que tú bordaste en el ojo ayer, hallar a la muerte si me llega, si no te vuelvo a ver, y papapam, 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 papapam. El campo de concentración de Castuera se creó al terminar la guerra civil. Oficialmente, el objetivo del mismo era investigar el pasado de los soldados republicanos capturados tras el fin de la guerra. Un día, un oficial falangista, había sido extremaño o andaluz, cerrado, nos dice, de frente con cara al sol. Entonces nosotros ya habíamos perdido un poco, digamos, el miedo, y cara al sol cada vez se cantaba peor. Y de frente con cara al sol. Y cara al sol cada vez peor. Y nos dice, despediros de vuestros seres más queridos, si no cantáis convenientemente cara al sol, no volvéis a verlo. En realidad, el campo se utilizó para eliminar a todos los republicanos que habían desempeñado cargos políticos en Extremadura. Franco había prometido el perdón a todo aquel que no tuviera las manos manchadas de sangre. Pero no fue así. Castuera se convirtió en una ratonera para los republicanos extremeños que volvían a sus casas. En el final de la guerra no llega la paz. Precisamente lo que llama la atención a los investigadores y a la gente que ha estudiado el caso español es la violencia de posguerra. Pero claro, la violencia de posguerra no llamaría la atención si se viese que no es, sino la continuidad del plan de exterminio que se tiene en la primera fase, de julio a noviembre. Entonces, ese plan de exterminio continúa luego en los meses siguientes, abril del 39. Y es donde se enclava precisamente el caso de Castuera. En el campo de concentración se perdió el rastro para siempre de centenares de republicanos. Abundio Durán formó parte de la guarnición militar que vigilaba el campo. Recuerda claramente cómo funcionaba la maquinaria de exterminio a cargo de miembros de falange. Sacaban los que le parecían y los montaban en dos camiones y se los llevaban. ¿Y en realidad qué pasaba con estos? Pues que se los fusilarían, pues allí no volvían. Llegaban con una lista a la barraca, fulano, 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 los falangistas se los llevaban. Y habían desaparecido, ¿eh? No lo odiaban. Y eso ha durado meses y meses. Se trajeron de mi pueblo, fueron para matarlo. ¿De qué pueblo es usted? De Puebla de Alcocer. ¿Y qué pasó con esas personas de Puebla de Alcocer? Esas personas, pues que los mataron. ¿Dónde? No sé, donde estaban las trincheras, allí en un campo. ¿Y han aparecido dos cadáveres? No, no han desaparecido nada. La misma historia se repitió con al menos 27 presos de Cabeza del Buey, a 30 kilómetros de Castuera. Un día sacaron 27 de allí y se perdieron, y que los llevaban a la cárcel, a trasladarlos. Pero no aparecieron más, ni por el pueblo, ni por ningún sitio. Nada más que ya saben dónde iban. Esa casa grande que hay en la acera de enfrente, allá abajo, esa casa grande, ahí estaba Fulano. Y en el sótano ese, cayeron varios. Y luego los sacaban en un carro y los llevaban hasta a las aguzaeras, allí en el puerto de la Venta. En las aguzaeras, que había trincheras de la guerra, allí se llevaron varios. Hasta los restos hemos visto después. No se conoce familia alguna de Cabeza del Buey que haya intentado recuperar los restos de un familiar asesinado. Las familias de los que hayan querido averiguar a dónde están los suyos, eso han tenido que abandonar. Y bueno, no sé lo que ha hecho cada uno, pero el miedo es el que lo justifica todo. Detrás de esta loma se encuentra la mina del Quintillo, otra posible fosa común de asesinados por los falangistas de Cabeza del Buey. El propietario de la finca no permitió tomar imágenes de la mina por no estar de acuerdo con la orientación de este reportaje. Por otra parte, familias de desaparecidos de Cabeza del Buey han alegado miedo para no prestar su testimonio a Línea 900. ¿Y sigue habiendo miedo? Claro que lo hay. Claro que lo hay, nadie se atreve a... ¿Epa, qué va a desenterrar cosas que no le pueden traer nada más que complicaciones? Esto mismo que estoy haciendo yo, pues no creo que encuentre nadie que se lo diga. Porque este es un pueblo que depende todo de los que tienen los medios económicos para sobrevivir. Este es un pueblo ganadero y un pueblo agrícola. Un pueblo que en su economía, pues, depende todo de la mano de quien tiene la propiedad. El terreno está lo mismo que estaba cuando estaba el campo aquí. O sea, el campo estaba aquí. Sí, sí, la entrada que teníamos una, por donde entramos nosotros, estaba aquí mismamente. Aquí es donde estaba un palo, un poste de madera, y arriba tenía una cruz puesta. Y aquí es donde se subía el curado a dar los sermones. De tener el palo metido ahí, ¿eh? Ahí. Sí, 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 sí. En las reuniones que se operaban en la plaza frente a la cruz de los caídos, que es increíble, un sacerdote que era representante de la doctrina de Cristo en la tierra, y nos dice, vosotros los republicanos habéis sido vencidos por el mejor general, el mejor estratega, generalísimo Franco. Y piense, piense bien lo que le digo. Y para vosotros, pensad que se han terminado los derechos. Solo tenéis deberes a cumplir. Buena misa. El curado, el sermón que echaba aquí era, Dios os perdona el alma, pero no el cuerpo. Así, de claro. Sí. ¿Y esto qué quería decir? Pues que el cuerpo se lo iban a llevar. Que el alma es la que andaba por ahí, y el cuerpo como lo tiraban a la tierra, pues ya está. Entre los muchos cuerpos que se tragó la tierra tras su paso por el campo de concentración, está el de Antonio Murillo, miembro del Partido Comunista y vecino de Castuera. Pues en un correo por la noche, volvió a casa y le dijo a mi mamá que venía sin miedo ninguno, puesto que él no había hecho nada malo, que venía a su pueblo como normalmente es, a su vida y a su oficio y a su cosa. Entonces le dijo a mi madre, ¿por qué has venido? Han matado a mucha gente y te van a matar a ti también. Lo sacaron una mañana, ya lo conté, que lo sacaron a las 8 de la mañana. Lo llevaron por la calle principal con unas mantas, iban así las mantas envueltas, aquí envueltas con un esta, una cantimplora y un plato de aluminio, como si fueran militares. Así iban todos los que iban a matarlos. Pasaron dos camiones enteros del campo de concentración. Y claro, la gente se fue a ver pasar, por ejemplo, ¡ay, que están pasando los presos del campo y tal! Pasaron y ya no volvimos a saber más de mi papá. Cinco miembros de la familia Sallavera, también vecinos de Castuera, estuvieron presos en el campo de concentración. Nunca más se supo de ellos. El padre de Carolina y Manuela no podía imaginar su negra suerte cuando escribió esta carta estando preso en el campo de concentración. Ya comprenderéis la pena que tengo en no poder acompañaros en esos tristes momentos, pero confío que al fin resplandecerá la justicia y como nadie honradamente puede acusarnos de ningún delito por no haberlos cometido de no haberlos cometido seremos liberados por la justicia de Franco. Eso confiaba él. Él confiaba, él se fueron a Castuera, como Franco decía, que el que no tuviera sus manos manchadas en sangre que podía presentarse, bueno, pues igual me sale una pena de algunos meses o algo, ¿no? Pero no, no fue eso. Años antes, los franquistas asesinaron en Castuera a la esposa de Sallavera, Carolina Abba, madre de nueve hijos. El día 29 de julio del 37 fueron a por ella por sobre las 12 de la mañana, no se me olvidará nunca. Y estaba mi madre cosiendo tal como está en la foto esa. Y fueron a por ella, se levantó para irse, yo la fui a abrazar, me dieron un empujo, me tiraron al suelo, caí mareada llorando y desde entonces sigo así. Una herida muy profunda, yo, es que mis hijos dirán, no pienses, no pienses, pero eso no se va. Ya tenemos, mi hermano tiene setenta y ¿cuánto? ¿77? setenta y nueve, y yo setenta y siete. Y es que esto parece que lo vivimos ayer, ¿verdad? ¿Dónde fueron ocultados los cuerpos de los asesinados en Castuera? Los asesinos contaban con un arma perfecta para ocultar sus crímenes, el miedo. Entre los resquicios del miedo brotó una versión escabrosa, la mina. ¿Qué pasaba la mina? Que la mina estaba, la tenían, estaba cubierta y le tenían una, le tenían una trampilla, le tenían una, una tabla larga y le tenían una cortina puesta y le dicen, pasa ya la otra habitación y pasa la otra habitación cuando pisaba la trampilla abajo y abajo y detrás de uno otro y otro y otro. Al lado de lo que fue el campo de concentración se levanta el castillete de una mina, la Gamonita, abandonada hace muchos años. Que vayas a saber si eso no está lleno de muertos, eso mismo. Hombre, ahí no se sabe porque ahí si es que los, los tiraron o los han sacado pues ahí están los restos. Miren usted, mientras nosotros estuvimos allí a las minas aquellas no echaron a ningún. Allí lo que había que se callaban muchas navajas y muchas tijeras y ellos se echaron a todas aquellas, muchas. Nos hubieran cacheado pero mientras nosotros estuvimos allí no tiraron a ningún. El historiador Justo Vila fue el primero que recogió testimonios entre los expresos sobre los asesinatos en una mina de la región aunque sin localizarla. Contaban que eran arrojados a las minas de plata y de plomo que hay por toda la Serena además de la Gamonita que es la mina más importante la que estaba pegando digamos al campo de concentración pues otra serie de agujeros otra serie de minas algunas desde el tiempo de los romanos eran arrojados a las minas y posteriormente le tiraban una bomba de mano. Los únicos testimonios lamentablemente que tenemos son esa historia que casi todo el mundo cuenta con distintos protagonistas pero con un espacio que siempre se repite que es la mina. Lo que ocurre es que el campo está rodeado de muchísimas minas y entonces señalar a una pues hay más temor a equivocarse pero la certeza de que haya gente dentro de la mina es muy grande. no sabe dónde está mi padre eso es muy triste eso no lo sabe muy bien quien lo tiene enterrado en su cementerio dónde está mi padre en Castuera bien y dónde voy a por él y dónde está está allí tirado yo se me pone el pelo de punta a pensar ahora que he conocido la mina que estuviera mi padre allí tirado con tantos miles de hombres que no era solo mi padre. Y nosotros dijimos Juana Murillo y Carolina Sallavera se conocieron en Castuera siendo niñas Juana vive en Madrid y Carolina en Bilbao retomaron el contacto durante la fase de documentación de este programa. ¿Ves? Llevaba esta bata puesta y la suerte de tu madre dijo por favor déjeme en darle un beso a esa niña y no lo ha dejado ¿Cuándo se fue? Yo muerta no Muerta sí No me digas Sí, pero no te pongo eso sí, sí la muerta Pasé para el Pilar y como tenía esta bata y con esta bata la mataron pues yo pasé por agua al Pilar y entonces en un rincón del teme interior la vi tendida y se paró todo el mundo y dijo eran como las nueve de la mañana se paró mucha gente y dijo ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí ha matado a alguien esta noche! Dijeron unos señores y yo me bajo y digo ¡Ay, ay! Pues llamaba Pepa Carolina, Carolina ¡Ay, a mí es la mujer de Sallavega es la mujer de Sallavega decía yo porque ahora lo había visto con la bata ¿Vale? Juana y Carolina tienen una cita con el jefe de la policía municipal por si les puede aportar más datos sobre sus padres seis años de mil y mi padre estuvieron en el campo de concentración con dos hermanos míos ¿Pero usted sabe si su padre ingresó en el campo de concentración procedente de la casa del partido o fue directamente desde la estación de Reims fue de la estación fueron unos farmacistas y los esposaron y se los llevaron les explico un caso los libros que tenemos aquí los libros actuales que tenemos aquí fueron recopilados estaban por ahí escondidos en un tiempo quisieron desaparecer puesto que el cambio político hubo el día 6 de diciembre del 78 pues algunas personas tenían esa parte no terminó la guerra no, no, no estaba dando el día que se votó la guía el día 6 de diciembre todos estos libros fueron guardados por mí porque los querían hacer desaparecer los querían porque había cosas aquí en los libros apuntados en las cuales pues no le agarraron a algunas personas José estaba en el campo de concentración ¿verdad? porque mi padre le llamaba Pipi si no ingresó aquí aquí no apareció nunca le devuelvo a repetir que aquí solamente aparecen los que pasaban por el depósito municipal detenido ¿y lo de la mina qué pasa? todas las minas he hundado mucho he hecho muchas preguntas he intentado de contactar con una parte y con otra ¿no? y nadie me ha dicho que allí hayan que haya habido gente ahí exactamente nadie me ha comentado he escuchado muchísimas presiones muchísimas pues a mí a mí nadie pero nadie lo mismo que me han dicho a mí de que había traición cuando estaba una de centinelas por los paisanos se pejeran con nosotros y te me ha llamado esta noche estoy yo en tal garita súbete para arriba y te vas me toses y te vas y mentira le te daba un tiro lo mataba Aurora Navas lleva años buscando los restos de su madre asesinada en Castuera tras la guerra civil la pista de la madre de Aurora se pierde en el cementerio tal vez aquí fueron a parar muchos de los desaparecidos tras pasar por el campo de concentración pero ¿dónde era? porque era en este lado en este lado y por el medio no había zanjas no había esto no, no, no no, no no estaba en los jardines pero por lo que a mí me han dicho allí exactamente que era ahí sí sobre un rinconera porque yo oí decir hay una mujer muerta igual esta zanjas había nadie está segura de que de que esas zanjas eran ocupadas por personas que habían sido ejecutadas estaban en el campo de construcción sabemos que la gente pasaba por aquí a llevar la comida a sus mobiliares y que aquí había zanjas que un día estaban tapadas y otro día estaban abiertas ¿no? ¿dónde estaban? bueno, la gente dice que en la estrada del cementerio en esta zona de por aquí pero nadie te asegura donde en el lugar exacto estamos hablando de hace muchísimos años hace 60 tantos años ¿no? hasta el momento en Castuera nadie que podía saber ha aportado datos sobre el paradero de los asesinados por los vencedores de la guerra civil hay mucho miedo ya está hay mucho miedo yo incluso he notado personas lo que no se confiere que haya miedo ya mira, ¿sabes lo que pasa? todo el mundo tiene miedo a que vuelva a pasar por los nietos que están colomados y que vuelva a pasar otra vez cualquier cosa y ellos se encuentran involucrados en esa cosa en la vida da muchas vueltas en realidad fue un objetivo crear miedo fue un objetivo y lo consiguieron y lo consiguieron frente al cementerio se levanta el monumento a los caídos del bando nacional yo personalmente digo que debe estar aquí un monumento también porque si no puede ser un monumento tan grande pues un monolito más pequeño claro pero con los nombres sobre todo de los que hemos venido a saber de ellos eso porque si los demás no quieren que han escrito ¿no? personas queriendo saber eso es lo que estamos reclamando y queriendo saber pues que nos pongan si no al lado pues que pongan aquí algo ¿qué se ha hecho hasta ahora en Castuera para recordar a los que dieron su vida por defender la república? no hemos hecho nada y de verdad siento un poco como de vergüenza política el no haber haber hecho propuestas para realmente lograr esa reconciliación lograr ese reconocimiento de los que lucharon por un régimen democrático como fue la segunda república Carolina Sallavera cree que sus muertos no descansarán en paz hasta que no tengan una sepultura digna en el hogar del pensionista espera encontrar alguna pista vamos a ver déjenlo que hable a mí no me importa que hablen entre ellos pero por favor no los traguen a los mayores no los traguen porque vamos a tener dos ni nada nos tenemos que salir fuera si quieren hablar por nosotros que salgan fuera porque aquí lo les dicen que no nos dejan hablar aquí dicen que nos echan a la calle esto es que se yo como si estaríamos es una dictadura porque nosotros no veníamos a hacer nada ni a ponernos en contra de nadie solamente saber a ver qué ha pasado con los que nos mataron y ha habido algunos que nos han dicho algo pero no quieren hablar se conocen y tienen miedo no sé qué les pasa puede haber gente que sepa por lo menos dónde se enterraron determinados fusilados hubo fusilamientos algunos masivos y al parecer sí hay personas que presenciaron dónde se enterró esa gente pero que de ninguna manera quiere hablar de ninguna manera y alguna sí existe todavía vamos está con vida pero ya digo yo acercándome tratando solo de conocer un poco cuál fue la historia de mi pueblo hablando con esa gente cuando saca ese tema rápidamente cambian el gesto de la cara se ponen tenso y dice hasta aquí hemos llegado usted ¿siente rencor? mire si le digo que no le voy a mentir siento rencor pero un rencor ya con pausa ya sosegado ya diciendo bueno ya pasó y los que quedan no tienen culpa eso pues qué voy a hacer yo solamente que me ayuden a decir dónde están los restos que yo los saque los ponga en un sitio y sepa que están allí entonces pues todo eso está grabado eso no hay duda que que eso no se borra para nunca y mi padre para mí pues es desaparecido pero casi como sabemos que nos fusilaron que fue de una manera que fue de otra nos hemos hecho la cuenta de lo peor no podían aprender lo que hicieron cómo tú quieres saber dónde está papá no quiero saber dónde está y cómo cómo está yo creo creo que sería de justicia que las autoridades españolas igual que está haciendo de alguna forma la Junta de Extremadura apoyaran abiertamente a los hijos y a los nietos de aquellas víctimas para buscarlos y para enterrarlos para darles digna sepultura creo que cuando esto pase cuando esto suceda en España existirá habrá habido una auténtica reconciliación nacional mientras tanto esta reconciliación no existe no nos engañemos sin el no sino no ¡Gracias!